... ...otro monumento salvado para España por la sección femenina... ...igual que los castillos de la Mota o de las Navas del Marqués... ...es el Palacio de Peñaranda de Duero... ...que yacía en ruinas como el castillo que domina a la villa... ...hasta que el patrimonio artístico le concedió categoría de monumento nacional... ...y fue convertido en la escuela de mandos Ramiro Ledesma Ramos... ...y dotado con toda clase de instalaciones. Franco acompañado por su esposa... ...asiste a la bendición del edificio mientras forman en el patio... ...con los mandos nacionales de la sección femenina... ...las escolares de la primera promoción. Terminado el acto religioso su excelencia al jefe del estado... ...recorre el edificio y escucha las explicaciones... ...de la delegada nacional Pilar Primo de Rivera... ...la obra realizada se emprendió hace nueve años... ...además de la gran labor de restauración efectuada... ...se halla dotada también en sus servicios... ...con todos los elementos necesarios. En el salón de honor, que en sus tiempos fue de embajadores... ...Franco condecora diversas jerarquías con la máxima distinción femenina... ...la I de oro... ...y después de escribir en el libro de honor de la escuela... ...una conmovedora dedicatoria de gratitud a la obra de la organización... ...felicita a los mandos por haber cumplido con su deber... ...y hecho realidad el contenido de su programa en servicio de la patria.